Estaba tan tranquilo y llegaste Primero fuimos dos y después tres los que armonizamos esta red Tu optimismo tan sagitario inundaba toda la casa y la tormenta era calma Las paredes se llenaron de paisajes, la falta de luz se hizo claridad Tengo que aprender a decir más, la esposa Aunque sea un poco tarde ya Música Yo siempre volando como un rayo, buscándome templos para no bajarme de este largo viaje Las paredes se llenaron de paisajes, la falta de luz se hizo claridad Tengo que aprender a decir más, la esposa Aunque sea un poco tarde ya Aunque sea tarde Seré la luz que te despierte Las paredes se llenaron de paisajes, la falta de luz se hizo claridad Pero el amor infinito me montará en el amor Las hojas secas del otoño Y iré loin, bien loin, como un bohébien Par la nature, heureux comme avec une femme Música Música Música